El mundo rotario se divide administrativamente en 530 distritos. Cada distrito que tiene un periodo anual realiza una cantidad de actividades programadas dentro de su año rotario. Y una de las actividades más importantes del año rotario es la conferencia de distritos. Al existir 530 conferencias de distritos en el mundo, es imposible que el presidente de Nueva País Internacional esté presente en toda esta. Entonces, no, no, tenemos una norma entre la Alicia, mi esposa, y la representada del presidente John E. Kennedy, mi esposa Jung, en esta conferencia de distritos. Personalmente, pertenezco al Rota Distrito de Rosario, del cual soy socio, digamos, de la ciudad de 27 años. Pero, en este caso, me estoy representando a lo que es el presidente Rota Distrito de Rosario. Las expectativas son de conocer la labor que va realizando el distrito, por lo que son los proyectos, tratar de transmitir el mensaje de la Rota Internacional con los objetivos principales para este año, y informar cómo es el funcionamiento de lo que es el mundo rotario en esta zona tan importante de nuestro país y el mundo. Quizás, si me preguntan, quisiera también referirme, es que la organización Rota Internacional está compuesta por más de 32.000 clubes y generados en 170, 180 países en el mundo. Esos 32.000 clubes, cada uno tiene una organización especificada. O sea, tienen que tener su forma, digamos, de ejercicio anual, que comienza el primero de junio, que comienza el primero de junio, tienen que tener sus autoridades con lo que son los presidentes, los grupos de comités de trabajo, que son comités de servicio, tienen que tener las actividades de servicio, reuniones semanales para contratarizar y llevar adelante los proyectos, tienen que ser el club una muestra representativa, un coste transversal de las actividades que hay en la zona, pero fijado de esas condiciones básicas para el funcionamiento del club rotario, cada club rotario, de acuerdo a la necesidad de su comunidad, va seleccionando los proyectos de servicio para llevar a la zona. Y así veo, que en esta zona, los portarios son muy activos, llevando adelante muchos proyectos de servicio, ya sean de área de educación, de escuelas con capacidades diferentes, de residencia para tercera edad, de producción de elementos vitales, acento en salud, y muchos clubes van trabajando en otras áreas, en ecología, alfabetismo, ética, juventud, seminario de liderazgo, etc. Todos los proyectos humanitarios y de servicios han alcanzado los que es el objetivo de la Rota. Y además en Rotary tenemos una fundación, que se llama Fundación de Rotary Internacional, Fundación Rotary. Esa fundación, de la cual Rotary es el único secretario, financia proyectos enfocados hacia la paz y la comprensión mundial. Y esos proyectos tenemos tanto educativos como humanitarios. En los proyectos no educativos tenemos este intercambio de grupos de estudios, donde los distritos rotarios envían y reciben a un grupo integrado por un rotario y cuatro jóvenes de la comunidad no rotario de la Rota, que van como embajadores de buena voluntad a mostrar o enseñar cómo es su forma de pensar, su problemática, su forma, digamos, de sus problemas, qué es lo que tienen, cuál es su objetivo, cómo vivimos. Y de esa forma será Rotary que se van a crear lazos de amistad. Como decía recién el señor intendente, que ha recibido un recambio hace unos dos años y todavía sigue teniendo contacto, y ojalá sea teniendo contacto permanentemente. Entonces ya es una forma de hacer un puente de unión, empezar a comprender al extranjero, que nos comprenda a nosotros, y ese es el camino elegido para trabajar en todo el espacio. Fíjense que hoy podemos decir con orgullo que ya hay más de 60.000 intercambiantes con los que nos visitan, que ya han pasado por este programa en el mundo, porque entonces conocen la realidad de otros países y a la vez transmiten la realidad de otros países. Y también tenemos las betas de buena voluntad, donde se financian estudios por un año o por un anual para ir a completar o realizar una maestría en otro país. Y ya hay más de 40.000 ex-becarios de buena voluntad, lo que transforma a la Fundación Rotaria y la organización no gubernamental más importante en la Fundación Rotaria. Y además tenemos programas humanitarios que permiten, digamos, ayudar con la producción de elementos a centros sanatoriales, educativos, programas de desarrollo humano, subvenciones para distintas actividades. Y por último tenemos ese programa que llamamos Polio Plus, que es el compromiso de rota de los rotarios que es radicada por la medicina para la Tierra. Al lo cual se ha diseñado un programa que representa inocular a todos los niños del mundo con la vacuna salida a nadie. Cuando todos los niños del mundo estén vacunados, no va a haber más transmisión de polio y de los salvajes. Y entonces podemos, después de 3, 4, 5 años, que la Organización Mundial de la Salud diga que ya no tenemos más este polio en mente. A la vez de esfuerzo de vacunar a todos los niños del mundo no se puede hacer en un solo instante. Entonces se hace por regiones, por países, por horarios, y se han llevado adelante campañas nacionales de vacunación, regionales. Ya en este momento la Fundación Cotaria ha provisto y organizado las campañas de vacunación donde han sido inoculadas más de 2.000 millones de personas. En un solo fin de semana en la India 70 millones de personas. Se han instalado laboratorios para comprobar si hay mujer o no. Y de los 1.000 casos por día que teníamos, así por 1.935, se ha reducido a un poco más de 1.000 casos por año. Ya hay 4 millones de niños y jóvenes que corren, juegan, y viven normalmente. que de no ser por este programa quizás hubiesen sido afectados por la problematitis estadísticamente o lamentablemente se perdió la vida. Pero fíjense la importancia de este programa que falta muy poco. Falta una zona en el norte de Nigeria donde todavía hay transmisión de polio virus, la zona de Cachemira donde sube el Pakistán y el norte de la India y una gran zona de Latinoamérica. Pero esta campaña que ha agradecido la polio no solamente de Bicep digamos la Revolución Mundial de la Salud el Centro General Transmisible de los Estados Unidos sino de gobiernos de empresas privadas y fundaciones como la Fundación Bice y Melita Gays que ha donado a esta campaña 355 millones de dólares. Este trabajo digamos que viene siendo desde hace ya 25 años está próximo a lograr su proyecto. Y entonces podemos decir ojalá que sea pronto que se haya radicado la polio que se dice en la sala de arriba. Esas las tareas rápidamente o suficientemente se realiza a Costa y a los botarios a través de los clubes botarios y los distintos botarios y los campos de la Universidad. Gracias.